Noticias. Nuestras noticias Bajío. La información más relevante a nivel local, estatal, nacional e internacional. Nuestras noticias. Entérate antes que nadie lo ha acontecido hasta este momento. Iniciamos. Seis con treinta de la mañana, estamos despidiendo este mes de junio y lo hacemos con los temas que marcan la historia. Bienvenido a nuestras noticias Bajío, estamos arrancando la primera edición. Es un placer que nos acompañes en este jueves treinta de junio. Mi nombre es Omar Rodríguez, tenemos noventa minutos de información, así que te invito a que te quedes con nosotros. Nos enlazamos a todo el estado de Guanajuato a través de la cadena Fiesta Mexicana Bajío. Es un gusto acompañarte en Celaya, en el ciento dos punto nueve de FM. Irapuato, te acompañamos en el ciento cinco punto cinco de FM. Salvatierra, noventa y dos punto nueve es la frecuencia en la cual iniciamos contigo la mañana. Y aquí en la capital del calzado, en el municipio de León, en donde se encuentra nuestro estudio máster. Te saludamos e informamos en el ciento dos punto tres de FM. Nuestro WhatsApp cuatro siete siete dos ochenta y ocho ciento dos tres. Recibiendo a partir de ese momento tus comentarios, tus preguntas, lo que nos quieras compartir. Recuerda que este espacio es completamente tuyo, no importa donde te encuentres. También a la gente que está fuera del estado de Guanajuato, inclusive fuera del país, se puede mantener informado con nosotros en nuestra página de internet. Nuestras noticias Bajío punto com, donde además de los temas que tenemos, también contamos con este apartado de radio en vivo. Simplemente hay que dar clic en el ícono de Fiesta Mexicana y de esta manera inicias tu mañana con la información que tenemos como todos los días. Nuestras redes sociales en Twitter arroba NN guión bajo Bajío, de manera particular en la cuenta personal arroba Omar guión bajo Rodríguez Ube. Te informamos y atendemos a través del mensaje directo y también iniciando ya la transmisión del Facebook Live. Te recuerdo que nos puedes seguir en esta plataforma como Nuestras Noticias Bajío. Allí están los diferentes canales de comunicación para que tengas presente en este espacio que siempre lo decimos es completamente tuyo. En este cierre de mes, mucho que platicar, temas lamentables. Ayer te dábamos a conocer por la tarde en la segunda edición de Nuestras Noticias. Esta lamentable noticia entre los fallecidos allá en Texas, en este tráiler que se encontró con algunos migrantes aiguanajuatenses. Estaremos hablando al respecto y precisamente en la entrevista nos acompañará el titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional Juan Hernández, quien pues está a unas horas ya de salir a Texas para conocer a detalle esta noticia, estar confirmando de qué municipios corresponden y sobre todo cómo se va a actuar para atender a las familias. En otras cuestiones, estaremos yendo hasta Irapuato, donde ayer hubo una manifestación por parte de elementos de seguridad, que fue lo que estuvieron exigiendo y también comentando. Te contamos los detalles en nuestras noticias. Por otro lado, platicábamos esta semana de la presentación de la edición número 50 del FIC. Te dábamos a conocer parte del cartel artístico y musical. Volaron los boletos ayer, precisamente de los más de 100 eventos que tendremos para el próximo mes de octubre. Ocho literalmente se quedaron agotados. En otros temas, estaremos también hablando aquí en el municipio de León. Los habitantes señalan que se sienten inseguros en las orugas y también piden que no haya sobreocupo. Esto para atender las medidas sanitarias. Y sobre este rubro, destacar que hoy arranca la vacunación anti-COVID para pequeñitos de 5 a 11 años. Los detalles sobre aquí en nuestras noticias. Así que, si te parece, te invito a que alices tu café de esta mañana. Y para estar listos, arrancamos con la información. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Iniciamos hablando de temas que tienen que ver con la legislación en el estado de Guanajuato. Vámonos a la capital. En el Congreso, diputadas panistas precisamente denunciaron que las decisiones arbitrarias que tomó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables son una burla para los trabajos legislativos, por lo que urgieron asentar un precedente. Lo anterior, luego de que el diputado David Martínez, que no es presidente de dicha comisión, no respetara el acuerdo tomado sobre la metodología para el análisis del informe de actividades de la Procuraduría de los Derechos Humanos aquí en el estado de Guanajuato. En específico, sobre la discusión previa al posicionamiento que expondría ante el pleno del Congreso a nombre de la comisión. Al hacer uso de la voz, la diputada Melanie Murillo puntualizó que en la reunión no se dio a conocer el contenido del posicionamiento al que se daría lectura en sesión ordinaria, lo cual consideró una falta de respeto a los trabajos que previamente se han llevado a cabo y a los acuerdos que se han tomado desde la comisión. Por su parte, la legisladora Briseida Magdaleno suprayó que el presidente de la comisión no se apegó a los acuerdos que se formaron y se tomaron, reiterando que la metodología acordada no fue respetada, lo cual dijo es una falta grave a los trabajos que se llevan a cabo desde el Congreso del Estado. Finalmente, la diputada Cate Azoto aseguró que en ningún momento se censuró la participación del presidente de la comisión para exponer el posicionamiento del informe, solo que no se respetaron los acuerdos que previamente se habían tomado. Y ya que estamos en Guanajuato Capital, hemos platicado ya desde hace un par de meses esta problemática en torno al nuevo Museo de las Momias, donde el INAH también ha intervenido esto para atrasar los avances en la obra y demás. Será el alcalde capitalino Alejandro Navarro quien se pronuncie en 15 días sobre este proyecto. Nos cuenta Tevin Ayala. El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, informó que en no más de 15 días estará pronunciando sobre el proyecto de construcción para el nuevo Museo de las Momias y sobre si se ejecutará o no. Lo anterior debido a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia no ha aprobado el permiso para que inicie la construcción del mumo. Incluso recientemente el ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, emitió unas recomendaciones para la ejecución del proyecto. Al respecto, Navarro Saldaña desconoció los motivos, por lo que los representantes de ICOMOS apenas hablaron públicamente del tema, pues dijo que las reuniones fueron hace más de dos meses. Y bueno, su opinión también es subjetiva por el tema del paisajismo y de la arquitectura. Nosotros en el tema del Museo de las Momias estaremos tomando decisión en unos 10, 15 días y ya les platicaremos que vamos a estar muy atentos. Ah, pues hay que preguntarles a ellos, ¿no? ¿Y o qué? Hay que preguntarles a ellos. Yo creo que hoy las estrellas se están alineando para no dejar que avance el Museo de las Momias en detrimento de nuestra ciudad. El alcalde expresó que hoy cada vez más ven un panorama poco claro con el gobierno federal y los apoyos que puedan ofrecer, sobre todo porque hay actores que han puesto obstáculos para la capital guanajuatense. Incluso se dijo molesto por esas acciones, pues recordó que el proyecto del MUMO ya había avanzado antes de que cambiara de titular el INA Guanajuato. Incluso con ICOMOS también tenía palomita verde. Para la construcción del nuevo museo, la Administración Municipal solicitó un empréstito al Congreso local por casi 70 millones de pesos. El mismo fue aprobado por los legisladores y tiene que ser usado antes del 31 de diciembre de 2022. Desde Guanajuato Capital, informo para nuestras noticias de Vinayala. Estaremos atentos a la decisión final que se tome en torno a este tema, y es que lo ha comentado el alcalde. El beneficio es para el tema turístico, que es prácticamente la actividad esencial en Guanajuato Capital. Y es que además representantes del INA estuvieron presentes en Comonfort, de manera particular en la zona arqueológica, donde arrancan y continúan los trabajos. La historia la tiene Ana Bernabé. La directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Guanajuato, Olga Hernández, comentó que ya inició la primera etapa de la zona arqueológica que se tendrá en el Cerro de los Remedios, en Comonfort. Mencionó que actualmente este es uno de los proyectos más importantes que está realizando el INA en el estado de Guanajuato, ya que es una de las pocas zonas arqueológicas que se han encontrado. Uno de los trabajos más importantes está aquí precisamente en Comonfort, en el sitio arqueológico de Cerro de los Remedios. Estamos haciendo la primera etapa del Complejo A y estamos ahorita en el rescate arqueológico. Detalló que el personal ya se encuentra realizando los trabajos de excavación y posterior limpieza de las piezas de la cultura chupícuaro que se han encontrado en el municipio. Pues ahora sí que en el rescate de la zona. Primero, bueno, ya se hizo el proyecto y ahorita se está haciendo el trabajo de excavación y limpieza de lo que se va encontrando dentro de los montículos. Ahorita esa es la única, entonces se deben de sentirse muy orgullosos aquí en Comonfort, precisamente porque es la única que ahorita se está trabajando. Finalmente comentó que Comonfort es uno de los municipios con más valor prehispánico de todo el municipio, por lo que continuarán trabajando de la mano para preservar estas tradiciones milenarias. Para nuestras noticias, desde Comonfort informó Alma Bernabé. Una zona arqueológica que vendrá a sumarse a las que ya tenemos aquí en el estado de Guanajuato estará potenciando el turismo, la economía local allí en Comonfort y también en la zona, así que enhorabuena porque son excelentes noticias. Y de Comonfort, vámonos hasta Celaya, nos acompañas en el 102.9 de frecuencia mudada. Presta mucha atención porque habrá cierres parciales en el puente Constituyentes, esto debido a una falla estructural. Nos cuenta Casandra Arizay. Autoridades informaron que como parte de los preparativos para el proyecto de rehabilitación del puente elevado de Constituyentes, el próximo 1 de julio reducirán el tráfico vehicular para evitar un colapso. El puente, ubicado en la intersección de Avenida Constituyentes, Avenida Lázaro Cárdenas y Camino a Jofre, necesita intervención en 90 traves debido a que se han detectado grietas estructurales, las cuales representan un peligro constante, por lo que a partir de este viernes quedará prohibido el paso del transporte pesado, así como transporte público y foráneo, los cuales ahora pasarán por las laterales del tramo intervenido, además de que deberán considerar el Eje Juan Pablo II o el Libramiento Sur. La Dirección de Tránsito y Policía Vial ha determinado que el transporte público circule por las laterales del tramo intervenido, mientras que el transporte pesado circulará por el Eje Juan Pablo II y sugiere para los automovilistas que van de paso considerar el Eje Juan Pablo II o el Libramiento Sur. Destacaron que no existió una mala ejecución de la obra, por lo que los daños estructurales se deben a la carga del transporte pesado que pasa por el puente, añadiendo que son 20.000 unidades por día las que transitan por la zona. Francisco Frías Méndez, director de Tránsito y Vialidad, informó que se estarán aplicando medidas preventivas para afectar de la menor manera posible a los ciudadanos que pasan por la zona de manera recurrente, por lo que fortalecerán la señalética del lugar. Tenemos trabajando nuestro personal operativo y a nuestra área de infraestructura vial, fortaleciendo la señalética horizontal y vertical en esta zona, es decir, en constituyentes de oriente a poniente y de poniente a oriente, y vamos a estar dándole seguimiento para que el ciudadano resienta lo menos posible. De igual manera, remarcaron que el proyecto aún no está oficializado, pero en cuanto se tenga listo será sometido a aprobación, lo cual podría durar tres meses y posterior a ello iniciarían con las obras correspondientes, las cuales tienen un tiempo estimado de seis o siete meses. Desde Celaya, Guanajuato, para nuestras noticias, informó Casandra Arisaí. Ahí lo escuchabas, a partir de mañana estará prohibido este tramo, como ya lo escuchábamos, para transporte pesado, transporte público y foráneo, quien podrá precisamente utilizar las vías aledañas a la misma. Las vías alternas que también podrán usarse allí en Celaya es el Boulevard Juan Pablo II y también el Libramiento Sur, esto para que lo tomes en cuenta y no se vaya a ver entorpecido tu trayecto a la actividad cotidiana a partir de mañana viernes. Mientras tanto, aquí en el municipio de León, el presidente de Taxi Línea Dorada, José Luis Guerrero, dijo que se tendrá la inseguridad que lleven los trabajadores del volante y también los usuarios. Por ello dijo, regresarán los operativos en las periferias de la ciudad en caso de que haya un servicio al exterior de León, esto con el fin de cuidar a los usuarios y al chofer. También resaltó que se buscará una mayor comunicación para vigilar los recorridos de los viajes, así como un mayor monitoreo por parte de autoridades de la seguridad a través del C4, aquí en la capital del calzado. 6.44, con esta información nosotros hacemos la primera pausa de esta mañana de jueves. Tenemos mucho que comentarte, así que te invito a que te quedes con nosotros y también nos acompañes en la transmisión del Facebook Live. Recuerda que nos encuentras como Nuestras Noticias Bajío. Continuamos. Nuestras Noticias Bajío Usted escucha Nuestras Noticias Los jóvenes de América Latina que experimentan mayores niveles de victimización por su orientación sexual tienen el doble de probabilidades de no asistir a la escuela. Vamos a corte Seguimos escribiendo la historia Nuestras Noticias Hacemos una pausa Continúa con Nuestras Noticias Regresamos La COFEC trabaja para que exista competencia porque cuando las empresas compiten tienes más opciones para elegir lo que te convenga Para hacer ejercicio desde casa yo uso una página que tiene rutinas gratis A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel Con competencia, tú eliges Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica Visita COFEC.mx Raticida Gasolina Ácido sulfúrico Ammoniaco Acetona No importa qué droga química te metas Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte nada Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión y la Diversidad Nuestra noticia Después de una larga jornada de trabajo te pido nos permitas acompañarte donde estés en la zona metropolitana de León o el resto del estado de Guanajuato con lo acontecido en el diario cotidiano En punto de las 19 horas tenemos una cita para cerrar el día bien informados De una manera peculiar y de la mano de un equipo de profesionales les presentaré los temas que marcan la historia a través de reportajes, entrevistas, datos y recomendaciones todo ello acompañado por el soundtrack de tu vida Porque nadie está en la historia como si esta fuese una cosa y nosotros frente a ella otra todos somos historia y entre todos la hacemos Soy Juan Carlos Porras y Manrique en Nuestras Noticias Bajío Segunda edición Usted escucha pero en una fuente esencial para la conexión a nivel global permitiendo conectarse a millones de usuarios Son las 6 de la mañana con 47 minutos ya escuchamos la fecha que estamos conmemorando el día de hoy las redes sociales que se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana y por qué no decirlo una extensión también de nuestra persona hay datos interesantes en torno a las mismas por ejemplo Facebook tiene actualmente 1.2 millones de usuarios y en ellas se crean cerca de 500 cuentas cada minuto Además en Twitter se publican 750 posts cada minuto también y cada minuto se hacen 2 millones de búsquedas Otro de las redes sociales que también ha cobrado auge en los últimos años es precisamente Instagram donde cada día se dan cerca de mil millones de likes a las diferentes fotografías y destacar también que más del 40% de los usuarios utilizan las redes sociales para informarse de las noticias Quienes se meten más de una vez al día a las redes sociales el 50% lo hace a Facebook el 20% a YouTube el 27% a Twitter y el 24% a Instagram Hay datos interesantes referente a esta fecha que estamos conmemorando el día de hoy el día de las redes sociales El bando de las mismas te recuerdo que nos encuentras en Twitter como arroba en el guión bajo bajío de manera particular me puedes seguir en la cuenta personal arroba Omar guión bajo Rodríguez V Regresamos a Celaya a través del 102.9 de FM Denuncian constantes cortes de agua en la colonia Los Pinos Habitantes de la colonia Los Pinos denunciaron que en últimas fechas han sufrido de muchos cortes de agua los cuales han llegado a durar hasta 4 días Vecinos informaron que ya se ha vuelto habitual que sin previo aviso les corten el servicio del agua lo cual los afecta demasiado puesto que imposibilita muchas actividades dentro del hogar Tienen la voluntad de comunicarnos cuando se va a cortar para tomar providencias puesto que nos agarran totalmente desprevenidos porque queremos captar lo que consumimos y no tomar más porque hay personas que tampoco la tienen Reportaron que es una situación que ha ocurrido varias veces durante el año orillándolos a tener que gastar en carrafones extra además de tener que recurrir a otras personas para que les puedan llenar las reservas las cuales en muchas ocasiones son insuficientes Ahorita ya con esta en lo que va del año son entre 3 y 4 veces con un tiempo hasta de 4 días sin agua Hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan esta situación pues cortar el servicio del agua de forma tan recurrente y por tantos días es algo que perjudica a todas las personas que viven en la zona Desde Celaya, Guanajuato, para nuestras noticias informó Casandra Arisaí Y lo sabemos que durante esta temporada de calor se realizan los cortes en diferentes puntos del estado de Guanajuato No estamos excusando a Jumapac Sin embargo, también es importante que como ciudadanos seamos conscientes de que en esta temporada se utiliza más el vitalíquido por lo cual también hay que ser respetuosos y conscientes al usarlo En estos temas, buscando mejorar la infraestructura hidráulica de los municipios y de esta manera contribuir al avance de la cobertura del servicio la Comisión Estatal del Agua en Guanajuato lleva a cabo obras y acciones de agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento A través de un comunicado, resaltó la inversión que se llevó a cabo en conjunto con los municipios y la Conagua por 344 millones 600 mil 470 pesos para consolidar 132 acciones de obras de agua potable para zonas rurales, urbanas y también suburbanas Entre los proyectos se encuentran la construcción de línea de conducción, tanque de regularización y red de distribución para el sistema de agua potable en la comunidad de Ameche, en Apazuel Grande La rehabilitación del alcantarillado sanitario del colector principal en la zona centro deja del progreso También la rehabilitación de la red de drenaje sanitario en las que dice Prolongación Francisco y Madero Menusteno Carranza y Aldama Esto en San Felipe La sectorización y rehabilitación de redes de distribución de agua potable Sector Poniente en Silao Al igual que la construcción de subcolectores de drenaje en el municipio de Romita Otra de las obras es el equipamiento de pozo y construcción de tanques elevados en la colonia El Calvario en el municipio de Coroneo Con ellos, la Comisión Estatal del Agua en Guanajuato impulsa acciones para lograr la sustentabilidad hídrica y conservación de este vital líquido mediante una gestión integral de agua adecuada y eficiente que permita fortalecer el camino para consolidar el desarrollo sostenible del estado de Guanajuato Y es justamente en el municipio de Silao donde el sistema de agua potable estará atendiendo plantas de tratamiento que han sido banalizadas inclusive algunas olvidadas Aquí el reporte Autoridades del sistema de agua potable y alcantarillado de Silao señalaron que la mayoría de las plantas tratadoras de agua ubicadas en las zonas rurales han sido vandalizadas destacando robo de cableado tinacos, transformadores y hasta bombas lo que merma el servicio a la par de que algunas aún no cuentan con el permiso de descarga o algún convenio ejidal para el agua generada Sobre este tema el alcalde Carlos García Villaseñor urgió en la necesidad de atender el problema mismo que se acarrea desde el estado incluso desde administraciones locales pasadas Técnicamente esas obras tenían que haber estado pactadas con los comités de colonos con los comités de agua para que se hicieran responsables de ello Creo que es ahí donde está el atorón y ahí obviamente quedan en el olvido y llega el vandalismo Es un tema de que nada más se dedicaban a construir pensando que trabajan por obra del Espíritu Santo y consideran que hay que invertir en ello y ponerlas a trabajar Las plantas en esta situación apuntó el titular de Zapas Mario López Remus Sola de Capulín de la Cuesta Rancho Seco Loza de Barrera entre otras Por otro lado el primer edil dio a conocer que ya se presentó ante el ayuntamiento una iniciativa para que todas las obras que se ejecuten desde lo local utilicen agua tratada denominadas como líneas moradas también serán usadas para la agricultura Y ya hoy ya tenemos una tarifa para venta de agua tratada de lo que se llama las líneas moradas antes pues se trataba y se dejaba pasar lo que queremos hacer desde Zapas es que el agua morada que salga salga efectivamente con las condiciones suficientes y necesarias para poder dársela a los agricultores para cultivo y que cualquier obra por necesidad tenga que ser hecha con agua tratada o sea no vamos a permitir que se use agua de pozo tema que dijo también abonará a otro programa de agricultura protegida de la cual SILAO cuenta con más de 700 hectáreas así como beneficios para la región desde SILAO Omar Rodríguez nuestras noticias Bajío y es que lo comentaba el alcalde lo que se busca es eficientar el uso y el consumo del agua sobre todo para estas acciones destacando las obras y también la agricultura y sobre este último rubro en Irapuato recordarás platicábamos hace un par de meses de estas afectaciones que se tuvo en cultivos de fresa ya se avanza para controlar y erradicar la plaga nos cuenta Nancy Venegas el año pasado fue pésimo para los productores de fresa el 70% de los cultivos de Guanajuato se infectaron con la plaga pestalotia que dañó las plantas madres de la frutilla roja y prácticamente acabó con la producción Fernando Tamayo Mejía titular del CESAVEJ informó que los trabajos para controlar y erradicar esta plaga registran un avance actualmente el 30% de los 240 viveros donde se produce la planta de fresa están libres de pestalotia hace falta reforzar yo creo que aproximadamente ahorita haciendo un cálculo de lo que ellos dijeron más o menos un 15% de esos 200 viveros les hace falta reforzar esas medidas y a ese 15% está identificado y el CESAVEJ va a estar incidiendo sobre ese 15% principalmente porque hay viveros que tienen 0% de plantas infestadas está completamente sale productores de fresa señalaron que la planta infectada habría sido importada de Estados Unidos Tamayo Mejía negó esta versión pero insistió en que las medidas de vigilancia sanitaria por parte de Sena Zika no se llevaron a cabo puesto que esta nueva plaga aún no se encuentra dentro del catálogo de enfermedades a verificar por parte de instancias federales no es así la situación toda la planta madre por cuestiones de derechos de variedad se produce en Estados Unidos y se importa al estado y a otros estados de la república lo que se les está pidiendo a los viveros a los que producen esa planta es que esa planta que van a introducir se aseguren que está libre de pestalote y también se está haciendo la solicitud a Sena Zika para que esta enfermedad se incluya dentro de la lista de plagas cuarentenarias y se tenga que vigilar después forzosamente ahorita como todavía falta hacer ese trámite con Sena Zika pues lo único que podemos hacer es recomendarle a los que compran la planta que ellos como compradores se aseguren de que esté libre una vez que la adquieren y que está libre que la planten aquí en Guanajuato en predios libres y que además le den el mantenimiento es ahí en donde empieza el problema que como es nueva relativamente nueva la enfermedad se han relajado las medidas y los productores de planta pues no le han puesto completamente atención de tal manera que se disemina otra vez ya la segunda generación por seguirlo así la que se vende a los productores pues ya está un tanto más contaminada eso es lo que queremos revertir con todo el programa y la estrategia de capacitación y asistencia técnica que tenemos este miércoles autoridades estatales locales y directivos del CESAVEJ se reunieron para acordar las acciones que continuarán a fin de controlar y erradicar la pestalotia en viveros y cultivos de fresa el apoyo implica desde la campaña ritosanitaria que se está implementando hay técnicos alrededor de 8 o 10 técnicos que están en todo el estado vigilando el problema eso ya es el apoyo se están haciendo análisis de suelo diagnóstico de plantas y aparte se les está dando producto biológico a los productores de planta y también a los productores ya de la presa del fruto para que contrarresten la enfermedad de Irapuato Guanajuato para nuestras noticias informó Nancy Venegas de acuerdo a lo reportado por ESDAIR son 240 viveros registrados en el municipio de Irapuato de estos el 30% están libres del denominado pestalotia y un 15% necesitan reforzar más las acciones hay que estar atentos si nos escuchas y nos ves en la capital de la fresa para que seas beneficiado y de esta manera no se vea mermada la producción 6 de la mañana con 57 minutos y hablando de protegernos y demás hayamos platicado hace un par de semanas referente a esta nueva herramienta por parte del IMSS el denominado programa ELSA el cual ha tenido buena respuesta entre las diferentes instituciones así como organizaciones en Guanajuato nos cuenta Jorge Carapia destacó el doctor Jorge Alberto Frías Vázquez coordinador delegacional de salud en el trabajo en Guanajuato una buena respuesta por parte de las empresas al programa entornos laborales seguros y saludables en el primer mes que se afianzó la estrategia en la región donde el Instituto Mexicano del Seguro Social busca mejorar la salud el bienestar y desempeño de los trabajadores mediante la prevención en las instalaciones laborales somos 88 empresas que ya se adhirieron a este programa entonces sí hemos tenido una buena respuesta esperamos que más empresas se puedan adherir lo que se trata de buscar es mejorar la salud el bienestar y el desempeño de las personas que están laburando con diferentes patrones entre los beneficios que destacó Frías Vázquez para las empresas y trabajadores que se afilien a ELSA es la disminución del ausentismo por temas de salud aumento de la productividad así como la prevención y reducción de accidentes laborales en las instalaciones siendo las lesiones en mano y tobillo las más frecuentes a presentarse en las empresas principalmente en el giro de la construcción en la industria metal mecánica y del calzado si nosotros tenemos personas más saludables eso facilita que tenga un mejor rendimiento en el trabajo disminuye el presentismo dentro de las empresas el ausentismo de los trabajadores también se promueve la prevención principalmente de accidentes de la mano y del tobillo esto favorecería si llega a aplicarse de forma adecuada a que se reduzca la cantidad de accidentes dentro de sus instalaciones y a su vez podría reducirse la prima de riesgo de trabajo mencionó el coordinador delegacional de salud en el trabajo en Guanajuato que se espera para fin de año que alrededor de 1200 empresas del estado se afilien al programa ELSA a lo que se ha hecho a la invitación de forma presencial vía correo electrónico o por teléfono a las empresas para que ingresen a los foros virtuales que realiza el IMSS para que conozcan los requisitos y beneficios que se pueden adquirir con ELSA informó desde León para nuestras noticias Jorge Carapia continúa precisamente la convocatoria abierta para aquellas empresas que quieran participar solamente hay que visitar la página del IMSS viene un apartado especial donde te explica paso a paso lo que se debe llevar a cabo son las 7 de la mañana en punto vamos rápidamente una pausa más adelante platicamos de esta tragedia allá en Texas donde desafortunadamente hay guanajuatenses los detalles solo aquí en nuestras noticias quédate búsquenos en nuestra página de internet y facebook nuestras noticias nuestras noticias bajío twitter arroba nm bajo bajío nuestras noticias bajío nuestras noticias estamos haciendo radio estamos haciendo radio estamos haciendo radio estamos haciendo radio somos fiesta mexicana león ciento dos punto tres FM somos lo que la gente quiere escuchar y emitimos nuestra señal desde el cerro del cubilete desde el cerro del cubilete para todo el bajío y la radio la generamos desde bulevar al que sirás mil quinientos cuatro colonia lomas de arvide león guanajuato león guanajuato contacto a cabina cuatro siete siete cuatro cuarenta y uno ciento dos tres whatsapp cuatro siete siete dos ochenta y ocho ciento dos tres síguenos en redes sociales como fiesta mexicana león siempre estamos en tu mente somos fiesta mexicana visita triple u punto vinedefiesta punto com amigo agricultor protege tu cultivo de tomates y de alternaria se trata usa cercadis duo fungicida de BASF que proporciona una protección continua y controla la enfermedad manteniendo libre de alternaria tu cultivo de tomate cercadis duo favorece tu cosecha y es amigable con el medio ambiente cercadis duo es de uso exclusivo para aplicadores de plaguicidas no se deje al alcance de los niños adquiérelo con tu distribuidor autorizado BASF uy a ese coche se lo llevó el agua en temporada de lluvias hay que tomar precauciones nunca cruzar la corriente en una inundación y prepararse por los deslaves y desbordamientos consulta los pronósticos del servicio meteorológico nacional ten una mochila de emergencia agua potable protege tus documentos y hazle caso a las alertas de protección civil esta temporada de lluvias y ciclones juntos nos protegemos mejor la con agua y el servicio meteorológico nacional te informan por tu seguridad gobierno de méxico la gran barata se disfruta más en la marina en guanajuato capital con hasta cincuenta por ciento de descuento en gran selección de productos para toda la familia con estos descuentos hoy te toca estrenar solo unos días consulta condiciones la marina va con tu estilo no te confíes el coronavirus continúa sigue aplicando las medidas de prevención usa cubrebocas lava tus manos o usa gel antibacterial mantén la distancia y no olvides completar tu esquema de vacunación no minimices la situación cuida a los que más quieres ya sabes que hacer secretaría de salud guanajuato grandeza de méxico gobierno del estado usted escucha nuestras noticias regresamos con la información marcando la pauta desde la zona centro del país ya estamos de regreso siete con tres de la mañana bienvenido a nuestras noticias bajos apenas sintonizas alguna de las frecuencias de la cadena fiesta mexicana mi nombre es Omar Rodríguez continuamos con los temas que marcan la historia en información internacional continúa prácticamente todo el continente americano conmocionado por esta situación en Texas donde ya el gobernador Greg Abbott ordenó establecer más puntos de control de camiones en todo el estado además de otras medidas para evitar tragedias como la que hemos platicado esta semana en conferencia de prensa el gobernador republicano anunció que el departamento de seguridad pública de Texas implementará nuevos puntos para la inspección de vehículos enfocados de manera particular en los camiones de carga los puntos harán parte de la operación estrella solitaria instrumentada por Abbott el año pasado que busca reforzar la seguridad de la frontera sur también explicó que se despegará equipos capacitados para detectar camiones clonados a lo largo de los corredores de contrabando la respuesta será después de que las investigaciones han revelado que el camión que llevaba más de 60 migrantes encerrados en el tráiler bajo altas temperaturas pasó al menos dos puntos de inspección al ingresar a Estados Unidos desde nuestro país el camión que fue encontrado el lunes pasado en una carretera de San Antonio había sido clonado y portaba la identificación falsa de una campaña de carga en Texas es así como se refuerza este tema sin embargo hay que decirlo no es nuevo en aquella frontera desafortunadamente como decimos aquí en México ahogado el niño es cuando deciden tapar el pozo 7 de la mañana con 5 minutos regresamos aquí al estado de Guanajuato en Irapuato nos acompañas en el 105.5 de frecuencia mudlada ayer hubo una movilización importante por parte de policías se manifestaron exigiendo mejores condiciones laborales con el pase de lista de sus compañeros caídos y pancartas policías municipales se manifestaron este miércoles afuera de presidencia municipal exigieron mejores condiciones laborales desde uniformes seguridad social hasta armas que pase lo mismo con nosotros nos están dando la espalda donde dicen el apoyo y la unión hacia el corporativo policial y así quieren resultados queremos vivir también tenemos familia tenemos hijos tenemos padres nos están dejando en el abandono quitaron prestaciones más sin embargo estamos trabajando a la mano de la muerte queremos ser escuchados queremos que también se nos regresen las prestaciones no tenemos ni para vivienda no nos dan uniformes tenemos que comprarlo porque se nos rompen los pantalones porque hace mucho tiempo que ya no nos dan durante la manifestación de casi dos horas que realizaron en el jardín principal los uniformados señalaron que además de temer por su vida por la naturaleza de su trabajo solo por la movilización corrian el riesgo de quedarse sin empleo pues justo cuando pedían mejorar sus condiciones laborales recibieron mensajes a sus teléfonos particulares de que estaban en la mira no regresemos lágrimas de nuestras madres cuando nos vamos a trabajar ¿por qué? porque temen que ya no regresemos porque nos están matando y siempre con cobardía siempre cuando salimos de turno y estamos todos desagados queremos vivir si estamos aquí es por amor a nuestra ciudadanía por amor al corporativo porque es lo que siempre soñamos tenemos miedo también de que nos vayan a despedir por haber hecho esta manifestación solamente estamos pidiendo vida queremos vida y que se devuelvan los derechos después de que funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana les ofrecieran una reunión privada para abordar su pliego petitorio los policías aseguraron que tras los asesinatos de sus compañeros y ex compañeros no hubo acercamiento con ninguna autoridad municipal incluso el trato que recibieron fue la pérdida de prestaciones sociales y la disminución del seguro de vida ¿quitaron el 50% de dinero que nos daban por si nos matan? te quedas sin el 50% es una miseria lo que nos están dando nos quitaron el crédito no tengo ahorita la fecha pero la cantidad correcta le mentiría pero nos quitaron el 50% eso sí lo sé acabamos de firmar y es el 50% menos nos quitaron el ICER que era la única manera en la que íbamos a tener derecho a la vivienda lo que tienen todos los empleados jornaleros obreros que tienen seguro social cuentan con su ponavit y pueden con los años tener una vivienda bueno obsérvenos nosotros no lo tenemos los policías solicitaron también la destitución del titular de la Secretaría de Seguridad ciudadana Ricardo Benavides Hernández que hace poco más de un mes asumió el cargo al mediodía terminó la reunión con cinco de los policías manifestantes las autoridades locales aclararon que no habrá represalias para quienes participaron en la manifestación excepto la destitución de Benavides Hernández sin precisar fecha y con una minuta de acuerdo firmada aseguraron que en breve iniciará el proceso de compra de uniformes continuará la capacitación y el acompañamiento a los efectivos que lo soliciten a sus domicilios al término de su jornada laboral desde Irapuata Guanajuato para nuestras noticias informó Nancy Benegas Híjole ocho meses después se cumple con este compromiso con los elementos de seguridad recordarás cuando estaba en campaña en ese momento Lorena Alfaro como candidata para la presidencia de Irapuato señalaba que estarían reforzando la seguridad y por ende también las condiciones laborales de los policías lo cual desafortunadamente no ha pasado te comento en el estado de Guanajuato en lo que va de este año ya son 25 policías asignados seis de ellos en Irapuato y de estos seis que te comento tres prácticamente en la última semana los casos más sonados el fin de semana pasado el asesinato del exdirector de seguridad pública J. Reyes Méndez Jiménez quien había renunciado recientemente tras recibir amenazas de muerte él ocupó el cargo tan solo 11 días y el caso más reciente el pasado martes 28 de junio es decir esta semana donde fue asesinado el comandante de la policía municipal Juan Carlos Moreno Ayala justo cuando viajaba en su vehículo rumbo a su casa al haber concluido la jornada laboral hay que poner atención en este tema y es que en Guanajuato y de manera particular en el municipio de Irapuato la seguridad se está saliendo de control 7 de la mañana con 10 minutos vamos a continuar con nuestros temas precisamente en temas amables platicamos esta semana la presentación del Cervantino rompió récord precisamente en la venta de boletos y es que algunos artistas algunas actividades ya están agotadas en menos de 24 horas después de que se presentó el programa oficial del Festival Internacional Cervantino los boletos para eventos como el de Caifanes y Café Tacuba se agotaron de forma inmediata este hecho lo confirmó la Secretaría de Cultura de la Federación Alejandra Frausto Guerrero durante la presentación de la segunda mitad del programa que se hizo en la Ciudad de México en el Palacio de Bellas Artes agregó que también se agotaron los boletos para el concierto de Lila Downs y de Joan Manuel Serrat por lo que esta edición número 50 promete ser una de las mejores para la llamada Fiesta del Espíritu la mitad de la programación que hoy se complementa ayer veíamos personas ya formadas en las taquillas de Guanajuato y a este momento me informan que el concierto de Café Tacuba de Lila Downs de Serrat y de Caifanes en Guanajuato están agotados ya se vendieron todos los boletos quiero realmente darles la bienvenida al recinto más importante de las artes en México gracias por supuesto al Instituto Nacional de Bellas Artes la venta de boletos inició después de que se presentó el programa del festival en la ciudad capital de Guanajuato desde ese momento se reportó que los boletos que se vendían en línea se agotaron en 15 minutos por otra parte las calles de la ciudad lucieron repletas este miércoles más en los espacios donde se habilitaron las taquillas para la venta de boletos como lo fue en el Museo Condé Rull que desde muy temprano ya había gente formada en el evento en la Ciudad de México la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que Joan Manuel Serrat también se estará presentando en el Zócalo de la ciudad el 21 de octubre como parte de las actividades del FIC y con este debut estará despidiéndose de los escenarios tomamos al Cervantino para presentarse en la Ciudad de México así que en el Teatro de la Ciudad vamos a presentar una diversidad muy grande de lo que se presenta en Guanajuato pero además quiero darles la sorpresa en este momento porque en el Zócalo de la Ciudad de México vamos a tener a Joan Manuel Serrat el 21 de octubre como parte del Cervantino un gran privilegio realmente porque Joan Manuel Serrat despide su carrera en este Cervantino en estos 50 años del Cervantino en la capital Cervantina de América Joan Manuel Serrat se presentará el sábado 23 de octubre a las 8 de la noche en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas finalmente el gobernador del estado de Guanajuato Diego Sinue Rodríguez Vallejo destacó la importancia de recordar el origen del festival que proviene de los entermeses cervantinos que inició la Universidad de Guanajuato en la Plaza San Roque por ello sostuvo que los espacios públicos cobrarán una gran importancia para la edición 2022 de este Cervantino desde Guanajuato capital informó para nuestras noticias de Vinayala y es que hay que reconocerlo ha sido uno de los carteles musicales y culturales más pues destacados en la historia del Cervantino y era de esperarse estar conmemorando 50 años de la fiesta del espíritu no era para menos 8 de los más de 100 espectáculos que estén programados ya tienen las diferentes localidades agotadas hay precisamente la información y también destacar que ya en redes sociales comenzó la reventa de este tipo de boletos no hay que caer en este delito porque pones en riesgo tu dinero por una parte puede que sea algún boleto falso y por el otro en caso de que por cualquier circunstancia se pudiera o se estuviera posponiendo alguna de las actividades no tendrás un revolso porque no los compraste en los puntos oficiales así que mejor evitar a los revendedores y donde seguramente también habrá revendedores como cada edición de la Feria de León y ahora el denominado Festival de Verano es aquí en el municipio donde por cierto ya se dio a conocer parte también de los artistas entre ellos la participación de la banda El Recodo El Festival de Verano que se realizará del 29 de julio al 14 de agosto ya tiene confirmado al grupo Recodo junto con Julio Preciado y será a partir de esta semana en que inicia la venta de boletos el presidente del patronato de la Feria Estatal de León David Novoa señaló que todavía están por confirmar otros grupos musicales pero se espera que sean alrededor de 6 a 8 conciertos los que se realizarán en este evento Pero ya también el empresario que nos rentó el CFL pues quiere salir a vender y la banda le está pidiendo entonces viene el Recodo junto con Julio Preciado ese es uno de los que les puedo adelantar y bueno los otros regional vienen varios algunos de alto calibre como son ellos si vienen vienen de pop El costo de los boletos dependerá de cada grupo y de los empresarios pero se espera que vayan desde los 300 a 400 pesos y únicamente los conciertos de artistas locales son los que tendrán acceso gratuito David Novoa destacó que estos conciertos se realizarán en el CFL debido a que se colocarán inflables juegos y actividades para los niños y la familia en la velaria de la feria donde normalmente se realizan los conciertos si porque no hay no hay un tema de gallos no va a haber un tema de gallos no hay peleas de gallos es realmente un concierto porque lo hicimos en CFL porque recuerden que parte de lo más importante por lo menos a mi lo que más me gusta es todo el tema de juegos inflables de shows para niños que lo vamos a poner en velaria lo vamos a poner en velaria porque puede quedar un poco más protegido dado caso de que llueva las familias pueden seguir ahí los niños pueden seguir ahí por eso lo pusimos en velaria y los conciertos los vamos a hacer en CFL en cuanto a los espacios para la venta de artículos comida artesanía y otros productos ya se tiene un 75% de avance y se espera que en próximos días aumente informó desde León para nuestras noticias Eugenia Macías pues ahí está ya parte de lo que se da a conocer de este festival de verano que está prácticamente a la puerta de la esquina y cerramos información aquí en la capital del calzado donde leoneses llaman a las autoridades a regular el sobrecupo en las orugas y también brindar mayor seguridad usuarios leoneses del sistema integrado de transporte óptibus expresaron sus opiniones respecto a sus percepciones de las llamadas orugas donde destacaron el constante sobrecupo en las mismas lo cual causa preocupación en la población que esto incremente otros factores de riesgo como la inseguridad o posibles accidentes respecto a qué tan seguro se sienten al momento de trasladarse a sus destinos por este medio de transporte usuarios coinciden en que hay inseguridad en las orugas tanto en los camiones como en los paraderos destacando que en algunas rutas se ha detectado gente tomando bebidas alcohólicas o fumando dentro del transporte se meten muchas personas y pues empiezan a robar celulares o cosas así o sea dentro de las orugas no hay mucha seguridad yo creo que también el hecho de que a veces hay personas que andan tomando pues dentro del camión nos atraen como se pago en el hotel y eso creo que estaba bien porque dejaba pues no es el lugar o que fuman también en los paraderos por ejemplo una vez que se suban personas que se suben así ni siquiera apagan el pasaje y se suban acerca de las áreas de oportunidad para brindar un servicio más eficiente la población leonesa mencionó el mejoramiento respecto al tiempo en que tarda en llegar el transporte a los paraderos una mayor ventilación dentro de las orugas y el regulamiento de la cantidad de pasaje por traslado en estas el lapso de tiempo en el que pasan a veces que se talda un poco más y ahí se equilibran a uno el tiempo que se va a empatar ya se dan una media hora se dan más por ejemplo informó desde león para nuestras noticias Jorge Carapia ahí están las quejas de los leoneses usuarios de las orugas y en efecto hay que decirlo ahora que ya no estamos tan centrados en el tema de la pandemia se han dejado de lado estos operativos de revisión el sobrecupo la aportación del cubrebocas y otras cuestiones que ojalá ojalá se retomen porque más allá de temas sanitarios son temas de conciencia y temas de orden social 7 con 19 pausa continuamos con más vamos a corte seguimos escribiendo nuestra noticia con el punto hacemos una pausa continuo con nuestras noticias regresamos vecino como le hizo para librarse de los gusanos y del trips pues muy fácil vecino aplique la insecticida disomia de UPL disomia si disomia un nuevo producto con doble modo de acción para el control de todas las plagas del maíz usa fase 1 para ajustar el pH y Silwet Max como adherente disomia productos calidad UPL ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional así se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales pose y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales una adición al artículo primero de la carta magna aprobada por el senado dispone que el estado garantice ese principio senado de la república sexagésima quinta legislatura llegó el verano loco a HGV en el combo loco hasta casa comprando producto llevando otro gratis compra dos refrescos peña piel jarritos o barrilito de dos litros o coca cola o prepsi dos punto cinco o tres litros y llévate gratis una caja de galletas de doscientos cuarenta a seiscientos treinta y cuatro gramos fíjense al treinta de junio llegó el verano loco a HGV lo mejor para ti busca este primero de julio dentro de tu periódico El Sol de León el suplemento especial vive la escuela la guía más completa sobre la oferta educativa todo sobre el regreso a clases y muchos temas de interés recuerda este primero de julio el suplemento especial vive la escuela gratis dentro de tu periódico El Sol de León El Sol de León es parte de la organización editorial mexicana la empresa periodística más grande de América Latina usted escucha nuestras noticias bajillas la información que usted necesita saber nuestras noticias continuamos son las siete de la mañana con veintiún minutos continuamos contigo en nuestras noticias la primera edición en este momento diecisiete grados centígrados es lo que marca la temperatura para el corredor industrial del estado de Guanajuato estamos presentando un cielo muy nublado tanto en esta mañana como por la tarde noche para que lo tomes en cuenta hemos platicado que hay posibilidad de precipitaciones sin embargo estas no se han hecho presentes no está de más tomar las precauciones necesarias vamos a platicar lo que está pasando referente a la pandemia de nueva cuenta este tema hay que ponerlo sobre la mesa por los contagios que se han incrementado la vacunación y demás en los municipios del rincón en aumento los casos positivos de manera particular en San Francisco los casos de COVID-19 detectados en los municipios de los pueblos del rincón ha ido en aumento en los recientes días de acuerdo con el jefe de la jurisdicción sanitaria número 8 de la Secretaría de Salud Javier Ayala Torres los municipios de Manuel Doblado Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón tienen aumentos constantes de casos manifestó que la indicación ha sido que los casos positivos permanezcan aislados en sus domicilios por lo que no hay hospitalizaciones no, no, se han registrado hospitalizaciones en los pueblos del rincón no, pero sí ha habido casos positivos sí, sí, va en aumento la característica que tenemos en esa zona de los pueblos del rincón no ha sido no ha sido de una manera violenta la aparición de los síntomas pero sí ha sido constante es constante el aumento pero sí va aumentando diario estamos nosotros haciendo la vigilancia epidemiológica continua para detectar y aislar los casos en su caso aislados esa es la indicación como si tienen ciento más leve pero son positivos el funcionario consideró que los casos en los que se detectan contagios es debido a que las personas no tienen sus vacunas anticovid sin embargo el jefe de la jurisdicción aseguró que los hospitales se encuentran alerta para recibir pacientes en caso de que la situación sea de gravedad desde San Francisco del Rincón informó para nuestras noticias Jonathan Juárez y destacar en este tema de los casos que personal del hospital general de Guanajuato capital Valentín García fue reconocido por el sector salud de nuestro estado luego de más de dos años de atención a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 al respecto el director del consejo hospitalario José Juan Torres reconoció que el reto que representa la pandemia ha sido mayúsculo para el personal pues desde que empezó como tal se han atendido a cinco mil quinientos cuarenta y dos pacientes solamente en ese nosocomio ya sacó un diagnóstico confirmativo a COVID-19 y a infección respiratoria aguda además setecientos noventa pacientes fueron ingresados al hospital general de la capital con infección respiratoria aguda y en todo este tiempo se han procesado un total de cuatro mil seiscientos dos muestras anti-COVID finalmente dijo que desafortunadamente doscientos cuarenta y tres pacientes fallecieron ochenta y tres de ellos murieron en el año dos mil veinte ciento cuarenta y cinco en dos mil veintiuno y otros quince en lo que va de este año y referente a la protección contra el COVID-19 lo hemos platicado hoy arranca la vacunación para pequeñitos de cinco a once años de edad cuáles serán los puntos de vacunación el hospital de especialidades pediátrico de León y el materno infantil de Irapuato hay que recordar que en esta primera etapa es decir tanto hoy como mañana solamente serán inoculados aquellos pequeñitos que presentaron algún amparo es decir que ya tienen este proceso adelantado estaremos muy atentos en cuanto el sector salud nos diga cuándo y en dónde será la aplicación de dosis para los demás pequeñitos reiterando que en Guanajuato son cerca de quinientos mil menores en este rango de edad y llegaron ciento dos mil dosis de la vacuna de Pfizer siete con veinticinco vamos a Guanajuato capital el congreso local y la CEDESU estarán colaborando para llevar a cabo consultas a indígenas y personas con discapacidad el congreso del estado de Guanajuato y la secretaría de desarrollo social y humano firmaron un convenio de colaboración para sentar las bases y realizar una consulta a comunidades y pueblos indígenas así como personas con discapacidad en su mensaje Ricardo Narváez Martínez subsecretario de inclusión e inversión para el desarrollo social de la CEDESU expresó que la política social se tiene que ver reflejada en todos los ámbitos de la vida pública así como de la vida social pero sobre todo en los derechos humanos recordó que en Guanajuato hay 96 comunidades en 13 municipios en donde se encuentran tanto personas indígenas como con alguna discapacidad por lo que será prioritario que participen en dichas consultas y emitan su opinión déjenme decirles que la ley en general la ley a nivel federal no establece los pasos a seguir para hacer la consulta solamente establecía los parámetros mínimos que se deben de requerir y esas a través de diversas controversias constitucionales que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso y resoluciones de la Corte que empiezan a normar algunos parámetros específicos y muy detallistas de esta consulta de forma que se vuelve muy quirúrgico cada paso que se tiene que dar a la autoridad legislativa le corresponde la tarea de trabajar para crear o modificar leyes y para este caso los temas de educación indígena y de educación inclusiva serán prioritarios por ello la Comisión de Educación y Cultura del Congreso Local solicitó a la Secretaría General organizar proyectos para llevar a cabo reuniones y generar un diálogo con representantes e integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas así como con personas con discapacidad y generar una reforma a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato es de mencionar que el Instituto Nacional Electoral realizará dos consultas a las comunidades y pueblos indígenas en materia de autoadscripción calificada para la postulación de candidaturas a cargos federales de elección popular las mismas se realizarán después de esta resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde Guanajuato Capital informó para nuestras noticias Devin Ayala En otro orden de ideas este lamentable acontecimiento que hemos platicado esta semana y del cual ahora Guanajuato forma parte el cónsul de México en San Antonio, Texas Rubén Minuti informó que del total de los migrantes mexicanos localizados sin vida en la caja de un tráiler hay personas de al menos seis estados de la república entre ellos Guanajuato asimismo entre las víctimas hay originarios de Veracruz Morelos Oaxaca Estado de México Zacatecas Querétaro y Ciudad de México Al respecto el tutor de inmigrante y enlace internacional aquí en Guanajuato Juan Hernández informó que se brindará todo el apoyo a las familias en todo lo necesario destacando el traslado de los cuerpos para que sean sepultados en sus municipios de origen dijo que hasta el momento el consulado de México en San Antonio no ha precisado a qué municipios pertenecen los fallecidos pero estará viajando a Texas para tener más información por otro lado mencionó que en la secretaría hay programas y servicios para que los guanajuatenses que ya tengan decidido migrar se queden aquí para que puedan salir adelante ya sea con la creación de una pequeña empresa o negocio destacar que el número de personas fallecidas ya aumentó son 53 y solamente han sido identificadas 37 de las víctimas esto de acuerdo a los últimos reportes más adelante estaremos platicando en entrevista con Juan Hernández titular migrante para abonar a este tema 7.28 antes de la pausa la información deportiva Nuestras Noticias Bajío Nuestras Noticias Bajío Deportes muy buen día amigos de Nuestras Noticias Bajío arrancamos con los deportes abejas de león anuncia su primer refuerzo para la próxima temporada dos mil veintidós la máquina busca goleador Gonzalo Carneiro está cerca de reforzar el ataque de Cruz Azul hay veintiún detenidos en una red de amaño de partidos en el fútbol de España Iniciamos con el deporte ráfaga las abejas de león anunciaron a su primer refuerzo el estadounidense Tree McLean a poco menos de un mes de que comience la temporada dos mil veintidós de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional mide uno punto noventa y seis metros lo que le permite tener como principal virtud su presencia en la pintura además de contar con velocidad y potencia para desenvolverse como un alero muy peligroso no desconoce la función de escolta y de pivote por lo que es un elemento polifuncional las abejas de león debutan el próximo veintiuno de julio cuando reciban a los soles de Mexicali en el domo de la feria pero antes se enfrentarán un par de partidos amistosos ante mineros de Zacatecas el primero el día quince en el auditorio municipal de Guadalupe y el segundo el diecisiete en lugar por confirmar pasamos al fútbol Cruz Azul podría cerrar una semana redonda luego de la conquista de la supercopa de la liga MX en Carson California pues ahora la máquina está cerca de amarrar a su primer refuerzo para la apertura dos mil veintidós de acuerdo con información de medios especializados el uruguayo Gonzalo Carneiro está cerca de convertirse en nuevo futbolista celeste y su llegada al fútbol mexicano sería por petición expresa del técnico Diego Aguirre el nuevo estratega del Cruz Azul ya dirigió al delantero durante su etapa en el Sao Paulo Carneiro además llegaría libre a la liga MX procedente del Liverpool de Uruguay equipo con el que ha marcado cinco goles en quince partidos trece de ellos como titular en lo que va del dos mil veintidós el más del balompié la operación contra una organización que se dedicaba presuntamente a amañar partidos en el ámbito de la Federación Española de Fútbol y la Liga Nacional de Gibraltar para lucrar con las apuestas deportivas ha concluido con veintiún detenidos según informó la Policía Nacional los detenidos a los que se suman otros seis investigados y entre los que hay futbolistas de segunda tercera cuarta y quinta categoría del fútbol español podrían haber estafado más de quinientos mil euros tras esta operación conjunta con Interpol y Europol la policía da por desarticulada esta organización con ramificaciones en Cádiz Badajoz Sevilla y Almería a cuyos miembros se les acusa de pertenecer a una organización criminal y corrupta en el ámbito deportivo que estafaba a los operadores de juego esto es lo más importante en materia deportiva soy el Cachirul MX cuídense mucho hasta mañana agradecemos como todas las mañanas a nuestro Cachirul MX por la formación deportiva y mañana los esperamos también para cerrar la semana con estos temas siete con treinta y dos pausa continuamos con más búsquenos en nuestra página de internet y facebook nuestras noticias nuestras noticias bajillo twitter arroba nn y un bajo bajillo nuestras noticias bajillo nuestras noticias tienes dificultad al escuchar y eso te genera problemas para hablar yo siento vértigo o mareo algunas veces a mí la comida se me atora en la garganta mi hija necesita terapia de lenguaje en INGUDIS pone a tu disposición servicios de foniatría otonneurología deglusión y patología de lenguaje con equipo humano y tecnológico altamente capacitado consulta ingudis.guanajuato.gob.mx citas al 4-7-2 117-91-30 instituto guanajuatense para las personas con discapacidad gobierno del estado la gran barata se disfruta más en la marina en guanajuato capital con hasta 50% de descuento en gran selección de productos para toda la familia con estos descuentos hoy te toca estrenar solo unos días consulta condiciones en acción nacional siendo congruentes con nuestras propuestas legislativas hemos instalado paneles solares que producen energía eléctrica limpia nosotros retamos a Morena y a López Obrador a que acepten nuestra propuesta para que de forma masiva todos generemos en nuestros techos energías limpias y renovables y queremos que tus ingresos te alcancen para más juntos cambiemos el rumbo vayamos unidos y fuertes por un México mejor pan con yaravita potencia el desempeño de tus cultivos yaravita la línea de fertilizantes solares de Yara mejora el crecimiento de tu agave con la aplicación de micronutrientes clave para aumentar el rendimiento y la calidad de tu cosecha con un óptimo balance nutricional porque sabes que puedes lleva tu agave a otro nivel productores para el futuro únete a la mejor corporación de Guanajuato y una de las mejores en México una corporación que reconoce sus elementos con sueldos y prestaciones superiores a las de la ley las fuerzas de seguridad pública del estado de Guanajuato mantienen una convocatoria permanente de ingreso para que formes parte de una nueva generación una policía moderna capacitada confiable y fuerte infórmate en seguridad en seguridad guanajuato 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 punto mx secretaría de seguridad pública guanajuato gobierno del estado usted escucha nuestras noticias regresamos con la información marcando la pauta desde la zona centro del país ya estamos de regreso son las 7 con 34 continuamos contigo en esta mañana de jueves 30 de junio despidiendo este mes un mes bastante movido con diferentes circunstancias que han marcado la historia a nivel estatal nacional e internacional justamente sobre este último rubro regresamos a Estados Unidos donde dos hombres detenidos debido a la supuesta vinculación con la muerte por asfixia de 53 migrantes en un trailer allá en San Antonio Texas podrían enfrentarse a una cadena perpetua o pena de muerte si se confirma su implicación en el caso de acuerdo con la oficina del fiscal general en el distrito oeste de Texas se emitió un comunicado en el que se concretó que a un humero zamorano de 45 años se le imputa el cargo de tráfico de personas extranjeras con resultado de muerte y que a Christian Martínez de 28 años se le atribuye el cargo de conspirar en transporte ilegal de extranjeros con resultado de muerte un tribunal federal del distrito de Texas determinará la sentencia para cada uno esto con base a la legislación estadounidense es lo que se tiene al momento y te recuerdo que más adelante estaremos platicando sobre este tema con el titular migrante y enlace internacional por lo pronto nos vamos a Irapuato nos acompañas como todas las mañanas en el 105.5 de frecuencia modulada hace prácticamente dos meses se llevó a cabo una manifestación pacífica en su momento que después culminó en agresiones físicas y verbales por parte de elementos de seguridad a las mujeres que en ese momento alzaron la voz dos meses después sale a la luz que policías municipales destacan que fue el exdirector de la corporación Omar Jaramillo el responsable de estos hechos en la marcha feminista policías municipales señalaron al exfederal Omar Jaramillo que fue director de la corporación como el responsable de los hechos ocurridos el pasado 1 de mayo en la marcha feminista que terminó con la detención de 11 personas entre ellas tres menores de edad además de disturbios en presidencia municipal por medio de videos en redes sociales se evidenció el presunto maltrato policial a algunas integrantes de la movilización mujeres policías que ese día participaron en el operativo aseguraron que el extitular de la corporación irapuatense cesado el pasado 10 de mayo giró las indicaciones para que las uniformadas detuvieran a las manifestantes el primero de mayo laborando nos citan a los tres turnos recordemos que estaban de encargado los federales que ya no están por obvias razones por lo que pasó y nos citan aquí en el aquí en el parque entonces estas señoritas empiezan a hacer sus actos de salvajismo no sé cómo quieran llamar ustedes a esas acciones que hicieron ese vandalismo que hicieron y por órdenes del mando en este caso teníamos de mando a un federal ahorita ya se me dejó el nombre pero era un federal fue el que nos hizo nos dio la orden de llevar las detenidas ya lo demás que pasó que comentan que las volteamos y eso pues la verdad no pero pues ahí ya es de cada quien lo que quiera creer ya hay una carpeta de investigación pero nosotros actuamos en base a órdenes yo estuve ahí y fue todo en base a órdenes así nos manejamos nosotros entonces hay que mejorar también la cuestión administrativa y de mando exactamente exactamente ya es lo destituyeron Jaramillo Omar Jaramillo cabe recordar que Omar Jaramillo llegó a ir a Pato a propuesta del exsecretario de seguridad ciudadana Miguel Ángel Cimental que conformó su gabinete de seguridad excepto la dirección de proximidad ciudadana y el centro de atención a víctimas con funcionarios exfederales desde Irapuato Guanajuato informó para nuestras noticias Nancy Venegas ahí está precisamente esta respuesta a la pregunta que hacíamos en ese momento quién dio la orden quién giró esta orden para que actuarán los elementos de seguridad de manera particular las mujeres policías de esta manera fue de acuerdo a lo que renuncian estos policías que ya se manifestaron en Irapuato Omar Jaramillo a quien hay que recordar ya fue destituido allá en la capital de las fresas en otro orden de ideas iniciará Canirac León pruebas piloto de alcoholímetros en diferentes restaurantes el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Manuel Briviesca aseguró que a partir de la siguiente semana se implementará una prueba piloto en dos restaurantes con la colocación de alcoholímetros al interior dicha propuesta es parte de la campaña de concientización que realiza la Cámara Empresarial para abonar al tema de prevención de accidentes viales por conductores en estado de ebriedad esto es nuestro restaurante del cual somos parte somos la punta de lanza de la puesta en marcha de los alcoholímetros la siguiente semana se ponen dos restaurantes en nuestra ciudad como una prueba piloto para que se sepa qué cantidad de alcohol o qué volumen de alcohol tienes en la sangre o en la saliva y saber si debes de manejar o no manejar voluntaria si quieren ellos tomarse una muestra ahí está y es una prueba piloto para ver qué tanto podemos hacer conciencia también desde el consumo además de esta estrategia están a la espera de inscribir una iniciativa para que desde las infancias se realicen campañas de concientización para prevenir el abuso de alcohol principalmente a la hora de conducir conciencia se haga desde los niños y vamos a cambiar y vamos a incluir leyes en nuestro gobierno para que se quede como una ley el que se tenga que educar a nuestros niños y hacer conciencia desde niños de los problemas que tienen utilizando alcohol y drogas porque nosotros como Cámara primera vez se va a utilizar en el estado de Guanajuato el mandato que nos da la Secretaría de Economía que nosotros somos los que tenemos que hacer la vinculación entre gobierno y privados y nosotros tenemos la capacidad de hacer y presentar iniciativas de ley informó desde León para nuestras noticias Eugenia Macías damos un giro a nuestros temas también a los municipios en Celaya te acompaño en el 102.9 de FM esta semana te platicamos de esta manifestación por parte de pepenadores quienes señalaban que el servicio de recolección de basura estaba acaparando todo lo referente al material reciclable hay información al respecto y es que reconoce el municipio que si hay ingresos por venta de residuos en Tinajitas recaudan 51 mil pesos al año la dirección de servicios municipales cuenta con 7 convenios para comercializar los residuos reciclables del relleno sanitario Tinajitas la tesorera municipal Lourdes Herrera Rodríguez dijo que los convenios se formalizaron apenas en el mes de mayo con los cuales se han recaudado 51 mil 850 pesos tenemos 7 recibos por 51 mil 850.33 la suma de los 7 recibos de 7 personas que depositaron en lo particular 13 mil 750 12 mil 863 6 mil 252 210 pesos 1 mil 730 y 7 mil 380 y 9 mil 665 la funcionaria explicó que los convenios iniciaron en mayo por lo que de octubre a abril que no hubo estos acuerdos no se tiene registro de ingresos de la misma manera explicó que el recurso obtenido en esos convenios es un ingreso municipal que no está etiquetado para alguna acción en específico y se están disponibles para cualquier acción o obra que requiere el municipio para nuestras noticias informo desde Celaya Guanajuato Roberto Lira y cerca de Celaya se encuentra Comunfort en donde se invierten más de 400 mil pesos en la restauración del museo José María Luis El gobierno municipal de Comunfort invirtió 428 mil 285 pesos en la restauración del museo José María Luis Mora el cual se mantuvo cerrado durante aproximadamente tres años debido a la pandemia al respecto el director de obras públicas Martín Ruiz señaló que en esta primera etapa se realizaron trabajos de aplanamiento con piedra y tabique además de colocar pintura a la cal para proteger el valor histórico del inmueble ya que aún conserva las características físicas originales Con esta obra se contempla rescatar uno de los inmuebles que representan uno de los mejores ejemplos de arquitectura del municipio de Comunfort con la restauración del museo sitio y foro cultural Casa Doctor Mora y Comunfort Pobro Mágico en la primera etapa se intervendrá únicamente aplanados en mal estado en el edificio fachadas baños y muros de conectancia interiores de la galería posteriormente vendrá una segunda etapa De la misma forma mencionó que durante los meses posteriores se planea realizar una segunda etapa para continuar restaurando las últimas salas además de realizar una nueva museografía Como pueden ver hay unas gritas pero también ahorita va a ser en la segunda etapa porque no es que lleguemos nosotros y movamos las galeras bueno aquí si tienen que venir los expertos apoyarnos para moverlas y poder intervenir esa parte que esto pudiera ser en la segunda etapa Asimismo durante el evento el municipio firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para seguir trabajando en conjunto en más proyectos históricos para nuestras noticias desde Comunfort informó Alma Bernabé Y también en ese municipio destacar que luego de dos años el módulo de información turística de Comunfort volvió a abrir sus puertas para atender a los cerca de mil turistas locales y algunos extranjeros que visitan este pueblo mágico así lo dio a conocer el titular de la dependencia José Luis Revilla quien explicó que el módulo se mantuvo cerrado durante más de un año debido a la pandemia y posteriormente se abría únicamente fines de semana por lo que ahora se brindará atención de manera diaria mencionó que mensualmente reciben cerca de mil visitantes nacionales únicamente en la cabecera municipal mientras que en las comunidades el número se incrementa además de que también se reciben algunos turistas extranjeros debido a la cercanía que se tiene con el municipio de San Miguel de Allende por lo que este espacio contará con personal certificado para poder atender a los visitantes y turistas por último mencionó que continuarán trabajando para seguir teniendo productos turísticos de calidad que garanticen la llegada de más visitantes y turistas a Comunfort con estos temas hacemos la última pausa siete con cuarenta y cinco al regreso te platicamos en voz del titular de inmigrante y enlace internacional lo referente al apoyo que será a las víctimas buonahuatenses allá en San Antonio Texas quédate con nosotros en la recta final de nuestras noticias vamos a corte seguimos escribiendo nuestras noticias hacemos una pausa continuo con nuestras noticias regresamos amigo agricultor protege tu cultivo de tomates y de alternaria se trata usa cercadis duo fungicida de BASF que proporciona una protección continua y controla la enfermedad manteniendo libre de alternaria tu cultivo de tomate cercadis duo favorece tu cosecha y es amigable con el medio ambiente cercadis duo es de uso exclusivo para aplicadores de plaguicidas no se deje al alcance de los niños adquiérelo con tu distribuidor autorizado BASF llegó el verano loco a HB rebajados por aquí rebajados por allá y rebajados por allá aprovecha gran variedad de cremas corporales de cuatrocientos mililitros a solo cuarenta y nueve noventa la pieza excepto en centro dermo farmacia spa minis y departamento de bebés fíjense al treinta de junio llegó el verano loco a HB lo mejor para ti el verano John Deere es para crecer y del veintisiete de junio al treinta y uno de julio tenemos las mejores promociones y bonos en conectividad mantenimiento y optimización de su maquinaria aprovecha y visite su distribuidor autorizado John Deere términos y condiciones en www.iondeere.com.mx diagonal verano para crecer aplica restricciones ven y disfruta de los mejores cortes y cerveza artesanal de la región segunda edición de parrilleros y cerveza artesanal dos mil veintidós te esperamos en el parador turístico de Corralejo carretera Pénjamo Cuerámaro kilómetro siete este domingo tres de julio de las once am a las seis pm visita Pénjamo y vive grandes historias no te lo puedes perder Secretaría de Turismo de Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado cuando paso por un bache mi auto rebota vengo por unos amortiguadores de gas premium en AutoZone no importa cómo lo pidas arma tu kit compra uno o dos accesorios Michelino BF Goodrich y ahorra hasta doscientos cincuenta pesos con AutoZone Pásala segura Pálido al treinta de julio de dos mil veintidós más detalles en AutoZone.com.mx diagonal restricciones Búscanos en nuestra página de internet y Facebook Nuestras Noticias Nuestras Noticias Bajío Twitter arroba NM y un bajo Bajío Nuestras Noticias Bajío Nuestras Noticias ¿Usted escucha? Nuestras Noticias Bajío ¿Usted escucha? Nuestras Noticias En México seis de cada diez personas LGBT+, consideran que su orientación sexual ha sido un obstáculo por acceder a un empleo 12 minutos para que den las ocho de la mañana prácticamente cerrando los temas que marcan la historia y despidiendo también los temas que han marcado mucho mucho que platicar durante este mes de junio te recuerdo que seguimos conectados a todo el estado de Guanajuato a través de la cadena Fiesta Mexicana Bajío En Celaya nos acompaña en el 102.9 Salvatierra 92.9 de frecuencia modulada Irapuato 105.5 y aquí en León en el 102.3 de FM Mi nombre es Omar Rodríguez y ve Telefónica está con nosotros el actual migrante y enlace internacional Juan Hernández quien está pues prácticamente a punto de subir este avión que lo llevará a Texas para atender el tema de estos migrantes que desafortunadamente fueron encontrados entre las víctimas allá después de que hemos platicado este tráiler secretario gracias por atendernos de manera breve con esta entrevista cuéntenos justamente cuál es la intención de este viaje y sobre todo la indicación que se ha dado por parte del gobierno del estado Gobernador Diego Si no es de inmediato estamos con ellos en este momento no queda claro todavía de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Consulado de San Antonio el Consul Binuti de cuántas personas son guanacuatenses él habló de unos siete diferentes estados pero no hasta el momento ni nos ha dado la la este la información de manera formal al estado de Guanajuato solo nos dimos cuenta por su mensaje que dio ante los medios y tampoco nos ha dado ni los nombres ni las cantidades de guanacuatenses todavía secretario este tema es importante comentarlo porque sabemos que de manera general son algunos estados entre los Guanajuato los que están reportando estas víctimas estaremos muy atentos a esta cuestión preguntarle precisamente cuál va a ser el apoyo que se dé por parte de la Secretaría digo seguramente estarán con este tema del traslado pero también apoyando porque habrá familiares que no tengan alguna documentación y quieran venir o quieran ir a despedir a los familiares que estará haciendo la Secretaría en este tema obviamente podemos ayudar a las familias con el traslado de la víctima obviamente podemos estar con las familias aquí tenemos una variedad de programas en la Secretaría del Migrante de APP de una variedad de servicios y programas y pues la idea es estar cerca de ellos ver cuáles son las necesidades y ver si qué es lo que desea la familia pero la instrucción del gobernador Diego si no es estar al lado de ellos atendiendo cualquier necesidad que tengan pues estaremos al pendiente de lo que surja en las próximas horas y preguntarle cómo va a ser esta comunicación será con el gobierno federal será precisamente con el representante allá del consulado me refiero a Rubén Minuti qué va a pasar en este tema para que la gente que está aquí en el estado de Guanajuato que también está a la espera de la confirmación que digo será lamentable una noticia pues esté al pendiente alguien que conocemos bien dice que sí está incluido Guanajuato en siete algunos han dicho que ocho estados pero de siete ocho estados no se ha dicho la cantidad de guanajuatenses y nuevamente repito de inmediato el gobernador segundos después de este mensaje del consul Minuti se nos instruyó la secretaria al migrante atender a las familias aquí en Guanajuato y asegurar de que la víctima pueda regresar a ser enterrado aquí si lo desea la familia Secretario finalmente sabemos que el tiempo es breve que está por abordar el avión preguntarle qué vendrá después de este acontecimiento digo aquí se le ha apostado en el estado de Guanajuato a evitar que más migrantes se expongan qué va a pasar después de este tema y pues estaremos atentos a estas cuestiones estaremos empujando de verdad una gran campaña de piénsalo bien no te arriesgues con mucho gusto en cuanto tengamos más información se las pasaremos esa es la instrucción que tenemos del gobernador de Inusino gracias al contrario se te agradecemos esta entrevista bastante breve sabemos que va para Texas estaremos atentos a lo que ocurra en las próximas horas también te invitamos a ti que nos ves que nos acompañes en redes sociales te mantengas informado en nuestros cortes NN por lo pronto ya confirmado Guanajuatenses entre las víctimas mortales allá en San Antonio de Texas agradezco a Juan Hernández titular del enlace internacional y del migrante aquí en el estado de Guanajuato por esta entrevista seguiremos atentos siete de la mañana con cincuenta y tres minutos vamos a continuar con otro orden de ideas aquí en el estado de Guanajuato referente también a temas que tienen que ver con la planación de algunas obras que van con la mano educativa justamente en Celaya planean la construcción del centro de graduaciones para el tecnológico de Celaya y nos cuenta Roberto Lira el Instituto Tecnológico de Celaya podría contar con un espacio para realizar las ceremonias de graduación de sus estudiantes este sería un proyecto que apoyaría el presidente municipal Javier Mendoza Márquez el primer edil señaló que al igual que en su anterior gestión cuando se construyó el centro cultural se buscará generar un proyecto para el tecnológico de Celaya en esta ocasión en el campus 2 por lo que se reunió con el director José López Muñoz para conocer las necesidades que tiene la institución de la misma manera el presidente municipal comentó que ofrecerá un apoyo económico al estudiante del tecnológico de Celaya Dilan Pérez Ramos para su viaje a la NASA para nuestras noticias informo desde Celaya Guanajuato Roberto Lira y es que también en Salvatierra concluyó la actividad escolar la décima generación del Instituto Tecnológico Superior de ese municipio durante su mensaje el director del ITES Rodrigo Carrasco Ramírez felicitó a los alumnos por superar todos los retos académicos y extraescolares los cuales dijo los han forjado como profesionistas y humanos integrales tal como lo requiere más que nunca el país a su vez el presidente municipal de Salvatierra Germán Cervantes exhortó a los nuevos profesionales a cumplir sus sueños poner en práctica sus capacidades y esforzarse por ser mejores ciudadanos los 187 egresados recibieron su diploma de especialidad 7 con 55 en otro orden de ideas en Guanajuato el 52% de negocios con bebidas alcohólicas se ha regularizado esto es lo que destaca el ZATEC del universo de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas en Guanajuato al momento se tiene un avance del 52% que han regularizado sus licencias de alcohol así lo confirmó el subdirector general de ingresos del sistema de atención tributaria del estado de Guanajuato Sergio Daniel Espinosa el funcionario explicó que en León se cuentan con 5.327 licencias registradas de las cuales el 40% ya realizó su trámite de canje sin embargo se espera que antes del 30 de septiembre de este año se concluya con este proceso o los negocios que no cuenten con su regularización serán sujetos a clausuras Sergio Daniel Espinosa recordó a los dueños de establecimientos que se contará con cuatro ventanillas únicas para realizar este trámite así como el de uso de suelo u otros relacionados con la venta de alcohol el funcionario añadió que en el caso de los establecimientos que tienen antigüedad se les respetará el no portar con uso de suelo o de ocupación ya que al momento en que abrieron estos espacios no se solicitaban estos requisitos licencias nuevas y cualquier otro tipo de modificación como lo mencionaba no todos los establecimientos requieren el tema de uso de suelo precisamente este beneficio consiste en reconocerle a los establecimientos que tenían cierta antigüedad y que en su momento se les dio la licencia o se les otorgó la licencia y no era o no formaba parte de los requisitos el tema de uso de suelo entonces va a haber un respeto hacia los derechos activos entonces este decreto precisamente tiene ese beneficio que se podrá reconocer a través de la metanilla única y además también llevar a cabo todos los demás trámites independientemente del tipo de trámites que se lleve a cabo todos los relativos a la parte de bebidas alcohólicas informó desde León para nuestras noticias Eugenia Macías y lo que también se ha incrementado es el consumo de alimentos poco nutritivos esto se ha complicado y es que buscan especialistas reducir la obesidad en México la alianza por salud alimentaria señaló que la pandemia del COVID-19 centró la atención de los ciudadanos y del gobierno en la salud pública y en la necesidad de atender con urgencia los síntomas sin embargo mientras la atención crecía sobre las causas miles de personas continuaban padeciendo los efectos de la pandemia de sobrepeso y obesidad que ha ido en incremento en las últimas décadas indicó que esta es otra pandemia que además de incrementar los síntomas del COVID-19 continúa representando miles de muertes anuales y por así fuera poco su causa de alto consumo en los ultraprocesados y bebidas azucaradas genera una marca irreversible de biodiversidad en el medio ambiente sin embargo destaca que distinto a la sorpresa con la cual se enfrentó la enfermedad del COVID-19 la voluntad política y el control sobre el ambiente obsigénico podría cambiar las expectativas que se tienen a futuro sobre la enfermedad no transmisibles asociadas con el consumo de comida chatarra por lo anterior esta asociación urgió establecer acciones que reduzcan las cifras y que a su vez devuelvan a los consumidores la información clara para tomar decisiones sobre su alimentación informó desde Longo Anajuato Daniel Vilches y despedimos los temas de esta mañana en Celaya donde habrá precisamente la exposición de este monumento a la independencia en la Casa del Diezmo mientras son terminados los trabajos de restauración de la columna de la independencia el águila que corona este monumento estará en exhibición en Casa del Diezmo para que los celayenses puedan observar más de cerca esta estatua desde hace más de un año iniciaron los trabajos de restauración de la columna de la independencia y del monumento que posa sobre ella actualmente la reparación y restauración del águila ya terminó y podrá ser exhibida informó el cronista municipal Fernando Amates Uñiga a partir de ello esta reparación del águila se hizo en las instalaciones de la Casa del Diezmo por razón de cuando se estaba en el proceso no se podía exhibir al público porque se utilizaban una serie de elementos químicos que podían dañar la salud de los visitantes este proceso ya terminó y a partir de este jueves a la hora de la mañana va a estar en exhibición en el patio principal de la Casa del Diezmo los trabajos de la columna y el monumento tuvieron una inversión de poco más de un millón de pesos actualmente se continúa trabajando en la reparación de la columna y se está en espera de terminar la obra para colocar nuevamente el águila en su sitio para nuestras noticias informo desde Celaya Guanajuato Roberto Lira con esta información cerramos los temas que tenemos para ti ocho de la mañana en punto cumplimos para presentarte la información aún así seguimos informándote de lo más relevante a nivel nacional internacional y de Guanajuato y los municipios en nuestros cortes en N cada hora tenemos una cita en las diferentes estaciones de Radio Bajío y Radio Resultados a la hora de la tarde te esperamos con información generada en la zona de la Javajío a través del 102.9 en Celaya y 92.9 en Salvatierra y cerramos la jornada informativa a través del 95.9 Extensita León con Juan Carlos Porras y Manrique para también conocer los acontecimientos de este cierre de mes a nombre del equipo de noticias gracias deseamos que tengas un excelente jueves mañana iniciar con el pie derecho el mes de julio y desde muy temprano la información a través de nuestras noticias la primera edición 630 AM en la cadena Fiesta Mexicana Bajío soy Omar Rodríguez te invito a que juntos hagamos noticia y marquemos la historia te quedas con la pachanga aquí en Fiesta ahora usted está informado con nuestras noticias gracias por acompañarnos tenemos una cita en una próxima edición de nuestras noticias Bajío lo esperamos mañana a las seis y media de la mañana nuestras noticias Bajío nuestras noticias gracias Bajío Bajío